Gracias por este acto tan solidario y de tanta grandeza. Nunca sabe uno, muchas veces uno cuando está parado se da cuenta de las dificultades que tiene estar en esa situación y muchas veces nos olvidamos de esa situación, los que tenemos trabajo a día de hoy lo teníamos, mañana no lo sabemos. Siento una enorme satisfacción por ver que mis vecinos, mis amigos, conocidos y demás, que estamos todos unidos, que estamos todos a una, que todos vivimos en estos territorios y que todos luchamos por lo mismo. En cuanto a los chavales que están dentro puedo decir que están bien, que están animados y con mucho ánimo y mucha fuerza. Ayer hablamos con ellos y nos trasladaron su ánimo, su apoyo y su fuerza. Y nosotros vamos a seguir hacia adelante con vuestra ayuda, con la de todos los ciudadanos de la comarca minera. Muchas gracias y palante, compañeros. Entonces que sepáis que hay gente que os quiere y que hemos visto que no estaban saliendo a los medios de comunicación. Eso no podía ser así. Y hemos dicho, esto se acaba ya, vámonos para allá, vamos a grabarlo y vamos a bombardear a los medios porque en Inglaterra que esté saliendo en el Washington Post en Estados Unidos y que no esté saliendo aquí en España es vergonzoso. Y que vaya saliendo, que esto se tiene que escuchar en el mundo entero. Estamos ahí apoyándose a muerte. Muchas gracias, compañeros. Claro que lo digo a la Cámara y no me escondo delante de nadie. Que salgan diciendo en la sexta, va diez minutos, diez minutos, que los obreros, que a él que también gustaría comer a base de los obreros y de no trabajar. Eso es lo que dijeron ahora mismo en la sexta a un señor que no pude saber quién era. Que no hay derecho a eso, a que hagan eso, una injusticia. Cuando estamos pidiendo el pan de nosotros y de los hijos, nadie está pidiendo que comas gratis, sino que no quiten lo que te hay puesto. No me da ni una vergüenza salir aquí y decirlo. Porque es una vergüenza auténtica. Una vergüenza auténtica. Y que eso salga en la televisión, pero no sale aquí. Les cuento cosas que tenían que salir aquí que no salen. Y que vienen y que se pasen lesores grabando. Va a salir una miseria. Eso es lo que salen. Y no estamos comiendo a base de nadie, estamos comiendo a base de lo que nosotros trabajamos. De los maridos que perdimos en la mina para veinte años. De los hijos que están trabajando. Es una injusticia. Una injusticia. Y perdonar, porque en estos momentos estoy... ¿Eh? Que no hay derecho. Una injusticia. Una injusticia. Que tengo el hijo encerrado, va 22 días. Y la televisión diciendo que mancaron a los guardias civiles y a los policías. Y los que manquen a los obreros que están defendiendo, ¿los supan eso o no? Eso no lo dicen. Eso es hijo de puta, tápalo todo. Eso sí que lo tapen. Después dicen que son televisiones privadas. ¿Mandades por quién? ¿Mandades por quién? Estamos en la época de Franco, dicen que hay democracia. ¿Qué democracia hay? Peor. La democracia para ellos. Pues amordazados. Amordazados. Amordazados, porque pensamos que hay una democracia, pero mentira. Mentira. Bueno, vamos a ver. Yo soy el delegado sindical de aquí del Pozo y tengo cuatro compañeros adentro encerrados. Y apoyamos su reivindicación y los apoyamos a sus familias. Y estamos aquí luchando por el sector y estos territorios. ¿Cuánto tiempo crees que se van a quedar ahí abajo? Bueno, nosotros hablamos con ellos y nos dicen que indefinido. La verdad, yo hasta ayer no tuve la oportunidad de entrar a verlos. Y cuando entré a verlos los vi muy fuertes, muy animados y muy bien. ¿La situación de este pozo? ¿En cuántos pozos se está repitiendo por aquí, por la región? Vamos a ver. En este pozo empezó el encierro el día 28 de mayo, a las 10. Y luego hizo un poco de efecto cascada y hubo otro encierro en el pozo Santiago el mismo día por la noche, madrugada. Y son los dos únicos centros que hay encerrados. Te veo ahora así con las lágrimas en los ojos. ¿Qué es lo que te está...? ¿Es la situación en general o ha pasado hoy algo particular? Es lo que te decía, viste antes a esa señora. Esa señora tiene un yerno abajo, un yerno. Y ella ya con toda su experiencia, su marido falleció en la mina, estuvo 9 días encerrados y demás. Y al final se te ponen los pelos de punta, ¿no? Escuchar a gente que vivió esa circunstancia y ahora tiene un hijo político abajo encerrado, pues está pasando una mala situación. La vida minero, yo creo que, bueno, como todos los trabajos, llegas a acostumbrarte, pero los primeros días impresiona mucho, ¿no? Bajas aquí, tardas un montón de tiempo en bajar, cuando bajas a lo mejor estás hablando que andas kilómetros por debajo, una galería, como si fuese una ratonera, ¿no? Los únicos bien pagados son los banqueros, el resto de los trabajadores. No conozco ningún trabajador que se haya hecho rico y bastante tenemos con las hipotecas que pagamos. Trabajo remunerado, cero. En el Pozo Santiago comenzaron el encierro 5 y quedan ahora mismo 3. Uno salió con un ataque de ansiedad y otro salió con náuseas, vómitos y un ataque de ansiedad. Vómitos provocados por botes de humo que tiró la Policía Nacional. ¿Les lanzó dentro? Sí, en una carga que realizaron en las inmediaciones del pozo, se llegaron a meter dentro de las propias instalaciones del pozo. ¿Eso no es ilegal? Sí, pero es ilegal, pero se hace. Y al lanzar los botes de humo, pues hubo dos o tres botes de humo que cayeron por la caña del pozo y al coger la ventilación del pozo, pues salió uno con vómitos y los otros tres quedaron ahí como buenamente pudieron. Los mineros siempre fueron el ejemplo de lucha en España, toda la vida. Pues quieren asentar un golpe al movimiento obrero y yo creo que nos están utilizando para eso. Para decir, mira, esta gente se está movilizando, está saliendo a la calle, está luchando y no van a conseguir nada. Para dar un ejemplo a los demás colectivos que se intenten de movilizar, de que aquí da igual que te movilices que sí o que no, que eso. Pero da igual, nos vamos a seguir movilizando y vamos a seguir luchando hasta el final. Hasta el final. Y lo que te decía antes, que no sabemos si saldrá bien o saldrá mal, pero que vamos a morir de pie, eso es seguro. Pues eso es increíble, que llegue la Policía Nacional y tire... Pues claro, nunca pasó. En la historia nunca pasó. En la historia jamás entraron, intentaron o nunca entraron. Pero claro, alguien le dio la orden de que entrara. Alguien, alguien será... No se sabe quién, ¿no? Nosotros no lo sabemos, ellos saben, ¿oíste? Ellos saben, nosotros no lo sabemos. ¿Quién va a ser? Pues... Es increíble. Un hijo de su madre. Entiendo, la madre será muy santa, pero él es un hijo de puta fijo. Tienen botes de humo en un pozo minero, o sea, es que es lo más absurdo que he oído en la vida. Es completamente absurdo. Patrona de los mineros, miray, miray, marusina, miray, miray, como vengo yo. Patrona de los mineros, miray, 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 como vengo yo. Buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Pues nada, os cuento. En un brote de espontaneidad que he tenido con unos compañeros del 15M, nos hemos venido aquí a Asturias para ver un poquito de cerca este tema, la resistencia minera. Porque desde luego no me fío para nada lo que dice la prensa y mucho menos lo que dice la televisión. Nos hemos encontrado con una manifestación en apoyo a unos mineros que están encerrados en el pozo desde hace 22 días. Un encierro espontáneo, al parecer, con el que pretenden llamar la atención de los asquerosos gobernantes que tenemos a ver si respetan los pactos que tienen con esta gente. Yo personalmente no conozco muy bien la situación, así que voy a ir preguntando a lo largo de este viaje que vamos a hacer y ver si a la vez que me informo yo también os cuento un poco la realidad minera que hay aquí en Asturias. Pues nada, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal!